Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay Otra vez hemos vuelto, Seco B, el galinero SSP5 De Novich, Replicon Ya sabéis que a mi me gusta mucho jugar a pistola En este caso voy con HPA que empieza a ser fresco ya La respuesta creo que es muy buena, muy considerable Mucha gente me ha comentado en el último vídeo Gracias a todos que habéis comentado, se me lengo la trama Si os gusta la partida ya sabéis Pulgar arriba, dentro, intro y empezamos Sigue a este que se supone que conoce el campo Se supone Puedes alcanzar central, vale? Te cargo Casa central, casa central Te cargo El otro está muerto Cabrón Dos rojos más el stitch El stitch está en el medio Paso a la puerta, paso a la puerta Mira la puerta, mira la puerta Mira la puerta, mira la puerta Está stitch aquí ¿Es nuestro el de stitch? No, no es nuestro el rojo Piro el de arriba, vale? ¿Puedo de la bomba allá? ¿Necesitas una de la bomba conmigo? ¿No? Mira la puerta ¿No? ¿No? ¿Tienes la puerta? ¿No? ¿No? ¿Lado izquierdo yo? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Dos arriba ¿Dos arriba? Ganan la casa que está stitch Un poquito más ¿Qué? Uno, uno izquierda, puerta izquierda Dale, corre ¿Ya? Está stitch, ojo ¿No está muerto? ¿El rojo? ¿Ese de ahí? ¿Os pasa uno rojo izquierda? a la vez copiado chicos cuando pasa cabrón venía por ti te quiero socom por fin una estoy por derecho estoy por derecho es Dani muerto vamos a intentar llegar a Cataluña ¿cuál es? la piscina ¿os quedáis? chicos vamos a Cataluña ¿vale? ¡cuarto! ¡cuarto! ¡cabrón! ¡cabrón! otra vez cúbreme no 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 vamos a intentar meto fuego por derecha chicos suprimir derecha suprimir derecha vale a ver si puedo aquí tengo uno aquí tengo uno vale kill lo tengo si está asomado le he dado le he dado de la puerta está ¡buena! 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 ¡acuérdate que hay que abrir la puerta para disparar! ¡bien! ¡ahora te veo! ¡te veo! ¡ah puto! ¡bien! ¡cabrones! vaya dos malparidos tío que grande muerto aquí ¡bien! 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 pasa la caseta no me tapes la vista vale se ha ido este vale avanzo avanzo izquierda mía te corro a izquierda te miro a izquierda te miro a izquierda te miro a izquierda eh fondo a la izquierda sí fondo a la cabecita uno menos uno menos ahí eh cruza cruza uno menos llo cruza 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 derecha mía derecha mía ¡buena! uno menos arriba no menos arriba 2 menos avanza, avanza si estamos en la casa de delante salta en la posición que buena cabronazo como te quiero venía por ti te ha protegido y stitch muy grande cabron tengo que ganar la casa del medio no, no, nos ha quitado stitch voy, ven, 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 pasa, pasa estoy contigo ¿sabemos? si, está Fabry, está Fabry sale muerto muerto casa muerto casa kill, avanza, kill avanza, kill avanza, Kylian salud miro, este miro, veis tú sigue voy a cambiar azules porque estoy encerrado no, estamos bien no hay excusa seguir dando caña no, no, está muy bien los azules están muy bien no, están haciendo de puta madre no, no, estamos encerrados estamos haciendo mal ellos están haciendo bien paso por aquí en medio de dos Fernando, vigila espera, un segundo espera, un segundo vale al fondo vigila al fondo si si una menos vamos oh, buenísima 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 que buena sorpresa motherfucker no, 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 no qué cabrón